Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres quisieran tener un niño Luego les nace una niña, sufren una de este bebébeteo Y después la quieren tanto y hasta cambian de opinión Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de narco y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llego a creer Si un día se casa mi niña, vestida de blanco armiño Me acordaré que soñaba, con que al nacer fuera un niño Luego reza si le pide, a el Cristo del gran poder El hombre que se la lleve, la sepa siempre querer Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de narco y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llego a creer Mi niña, ay mi niña Bonita Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentres dichoso Y tranquilo tumbé el corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en la frente Con las conchas y perlas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gana Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy el día de tu santo Dios bendiga este día de placer Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentres dichoso Y tranquilo tu fiel corazón Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Música 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 Música